...y dos regidores de Lima, podemos apreciar ya que está en la cabina de votación, ejerciendo su voto ciudadano, el voto secreto del jefe de Estado es transmitido en este momento a nivel nacional. Se tomó solo algunos segundos, el presidente de la República va a ingresar la cédula de votación, su cédula, a la ánfora en el preciso momento que las cámaras de televisión y de fotos de los diferentes medios escritos que cubren este momento registran esta imagen. Prácticamente ha sorprendido algunos medios porque todos imaginaban que iba a ingresar por la puerta colindante con la Panamericana Sur, sin embargo, él ingresó por la avenida Benavides, en esta universidad donde el día de hoy 39.128 electores realizarán su voto, llegarán hasta este lugar. El presidente de la República... Por acá, por acá, por acá. ...aún permanece en esta aula, acaba de retirarse, ya ingresó su cédula de votación y podemos apreciar que se está dirigiendo por uno de los corredores para poder salir de esta universidad. Hay mucha expectativa en los exteriores de la universidad, principalmente la puerta que colinda con la Panamericana Sur, donde se encuentran apostados gran parte de los medios de comunicación.